la tarea de generar conciencia. Generar conciencia, ese es el trabajo en realidad que nos mueve a propósito de esta cumbre que reúne a 195 países de todo el mundo en la COP 20, pero vamos a hablar también de algunas urgencias, temas que preocupan, urgencias ambientales, algunos con daños irreversibles como lo que está ocurriendo en nuestros nevados, en nuestros glaciares. Bueno, nos acompaña esta mañana el señor Laureano del Castillo, él es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la pérdida de glaciares y el efecto peligroso, preocupante y sobre todo irreversible que estamos ya sufriendo en nuestro territorio, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de glaciares la gente piensa que estamos hablando de la Antártida, del Polo Norte, de las montañas de Asia, pero en realidad es una realidad, disculpe la redundancia, pero nos toca directamente. Así es, eso otro nos toca también, pero esto nos toca directamente porque es sobre todo nuestras reservas de agua dulce, miles de años que se han acumulado y que poco a poco vamos viendo cómo ellas se pierden. El problema preocupante es que esto afecta a una población creciente y no solamente creciente, sino que aumenta y demanda cada vez más agua. Entonces ahí hay una suerte de brecha entre nuestras expectativas y lo que la naturaleza nos puede proveer. Y no solo a la población de la zona altoandina, que está más próxima a las cuencas, a los ríos, sino al abastecimiento también, digamos, en la costa, en todo el país, ¿no? Estamos viendo estos tremendos temas de sequía en toda la costa norte, sobre todo del Perú, y bueno, llama la atención. Pero, ¿qué información hay respecto a la actual superficie que tenemos de glaciares en el país? Bueno, los glaciares vienen estudiando con mucha atención desde hace una buena cantidad de años. Hasta hace unos pocos años se estimaba que alrededor del 30% de la superficie de los glaciares tropicales en el Perú, que dicho sea de paso, es donde se ubica la mayor cantidad de glaciares tropicales del mundo, cuando se habían reducido. Las últimas cifras nos hablan de que ya no es 30%, sino que estamos alrededor del 50% de la superficie de glaciares que se viene reduciendo. Y eso implica, en algunos casos, la desaparición de algunos glaciares, el caso más conocido es el del Pastoruri, en el callejón de Guaylas, donde hasta hace unos años la gente iba, los turistas iban a mirar, a deslizarse. Bueno, ahora no se puede, en parte porque no hay ya glaciares. La gente que iba en los últimos años decía que recordaba que la primera vez habían caminado menos. Efectivamente, los glaciares retroceden, es decir, van subiendo. Y en algunos casos, ahí hay todavía discusión, algunos científicos estiman que en 20 o 30 años estos glaciares habrán desaparecido por completo. Según un par de décadas, las nuevas generaciones, ¿qué no sabrán? ¿O sabrán solamente por libros lo que fue el Pastoruri? Por libros o canciones como aquella que nos habla de las Cumbres Nevadas, que ya no las sabrán. Serán simplemente una foto, un recuerdo y contarles que antes habían estos nevados. El tema está en cómo eso nos afecta a nosotros y cómo afectará a nuestros hijos. Y qué estamos haciendo para que esos efectos no sean tan dramáticos como es posible prever. Y es necesario estar, por ejemplo, hoy hablando de este tema, porque conversábamos también, previo a esta entrevista, la información que se destaca en medios internacionales. Yo leía más temprano, justo revisando sobre este tema, en la BBC de Londres, dice, la nueva ruta del cambio climático en el Perú, ¿no? Los 100 mil turistas anuales que se concentraban en el Pastoruri para ver todo este oasis invernal. Hoy más bien se concentran, pero para ver, y cito, cuál es el efecto irreversible del cambio climático en el Perú, la desglaciación. ¿Está en agonía el Pastoruri? Y yo diría que el Pastoruri, junto con otros varios nevados, van a ser parte de la lista de nevados que ya no lo son más. Hasta hace unos años una publicación daba cuenta del total de nevados que teníamos en el Perú y decía, estos dos ya no están. Pronto el Pastoruri y otros más, la lista, bueno, ya digo, sobre todo en el caso del Callejón de Guaylas, es la mayor cantidad de nevados estudiados, pero también los tenemos en otras partes del Perú, los tenemos en la Sierra de Lima y una buena parte en la Sierra Sur del país. El tema está en cómo esto nos afecta a todos, porque normalmente pensamos en la población de la costa, que es donde está alrededor del 70% de la población, pero hay también pobladores que viven y dependen del agua y de esos glaciares. Es fuente de abastecimiento, ¿no? Para el agua, para la alimentación, para la bebida, para la agricultura, para la ganadería. No olvidemos que uno de nuestros valores lo tenemos, la vicuña, en nuestro escudo nacional. La vicuña vive en un hábitat bastante alto, depende de los bofedales, y los bofedales se alimentan básicamente de los deshielos. ¿Ha sido básicamente esta pérdida de glaciares por la acción humana? Ahí hay una discusión. Ahora la mayor parte de científicos señala que el aumento de las temperaturas, esto que se llama el calentamiento global, en buena medida, en realidad en la mayor medida, es efecto de las actividades humanas. La industria, nuestro modo de vida, que demanda cada vez más y más energía, y más bienes, viene significando este efecto acumulado sobre la naturaleza. Lo dijo el Papa hace unos días, ¿no? La naturaleza no perdona. La tierra no perdona. Nos está pasando la factura ya. Entonces acá hay un efecto acumulado. Pero hay también, algunos científicos señalan que estos son largos ciclos, largos procesos en que estaríamos entrando. Pero que sin duda, en esas últimas décadas se está acelerando. Definitivamente. Y en respecto a los glaciares, que es el tema que nos convoca hoy día, pues todos los estudios coinciden que en las últimas décadas, este retroceso, la velocidad del retroceso, se ha acelerado tremendamente. Comentábamos también que ya se ha perdido, lamentablemente, el 50% de la superficie de la cordillera de los Andes, que está cubierta por glaciares. Los daños son irreversibles. Pero ¿cómo hacemos para mitigar esos efectos, para disminuirlos? Bueno, en realidad la mitigación, en este caso, pasa por una acción global. No podemos decir que los peruanos vamos a revertir este proceso. Podemos hacer algunas cosas para mitigar un poco, pero nuestro aporte, digamos, al proceso de cambio climático es todavía mínimo. A pesar de lo cual, en los últimos años hemos aumentado nuestra cuota. Pero, insisto, tiene que ser resultado un esfuerzo global y muy lento. Lamentablemente, todo lo que, como decíamos, la factura nos ha pasado y las posibilidades de fraccionar, digamos, el efecto van a ser muy lentas. Lo que hagamos ahora, en realidad, lo verán nuestros hijos o nuestros nietos. Algo podemos hacer, sin embargo. Pero aún así, por supuesto, tenemos que colocar una cuota de aporte. Tenemos que colocar una cuota. Y se habla mucho, por ejemplo, con respecto del agua, de la escasez del agua, de que el Perú es un país donde se origina el Amazonas, entre otras cosas, y tenemos una gran cantidad de agua dulce disponible. El tema es cómo la usamos y más bien cómo la mal usamos. Y la mal usamos en la agricultura, en la industria, en la minería, pero también en nuestros hogares. Y ahí todos los peruanos tenemos una parte de responsabilidad y de posibilidad de acción para cuidar mejor el agua. Todos decimos el agua es vida, el agua es valiosa, pero no somos consecuentes en cómo usamos y cómo podemos hacer con un pequeño esfuerzo evitar su mal uso. Hay que llevarlo a la práctica, claro. Y además, este tema de la pérdida de glaciares nos lleva y nos conecta directamente con el uso racional del agua. Para todos. Hablamos de la parte alta, la parte media y la parte baja de las cuencas. Y normalmente, por el peso político, el peso demográfico que tiene la costa, que es donde aprovechamos más el agua, nos olvidamos de los pobladores de la parte media y la parte alta. Se habla mucho de servicios ambientales y la necesidad de compensar a esa población para que haga o deje de hacer algunas actividades que nos beneficien abajo. Pero cuando decimos que hay que pagar por el cuidado del agua, ahí todo el mundo dice, no, ya el agua es muy cara. Entonces, queremos todo el beneficio, como decía un ministro de Economía, en un noche gratis. El trasvase de cuencas, proyectos de irrigación, como hemos visto este último Olmos, que ha demorado casi 90 años. ¿Qué tanto puede aportar la desalinización? Que son proyectos que se tocan en el mundo, pero también urgen aquí como proyectos para la mejor utilización del agua. ¿Qué nos está faltando? ¿Dónde? ¿En qué focar los esfuerzos? Creo que podemos hacer esfuerzos que todavía no se han hecho para usar mejor el agua. Cada vez que se habla de la eficiencia en el uso del agua, distintos sectores dicen, ah, la agricultura tiene un dispendio del 70%, porque en el mejor de los casos tiene una eficiencia de uso del agua del 30%. Eso es cierto, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad, como Estado, como colectividad por mejorar la eficiencia en el uso del agua? Y eso nos plantea luego conflictos como el que tenemos en muchas partes, mencionó ICA, Huancabel ICA. Los siqueños dicen, bueno, ICA es un departamento exportador, necesita más agua, que la traigan donde no se usa. Un momentito decimos, hay que mirar bien cómo se usa el agua y cómo podemos todos usar mejor el agua. La ley de recursos hídricos nos señala que los trasvases son la última solución. Pero en nuestra historia republicana estamos acostumbrados a decir, bueno, el agua sobra arriba, hay que traerla abajo. Hay que traerla, hay que compartirla. Y claro. Hay que crear reservorios. Claro, el tema está en que podemos compartir, pero compartir implica también ver qué beneficios vamos a dejar a la parte alta. Entonces, son temas que nos están llevando en los últimos años también a conflictos severos. En términos prácticos, no es vestir un santo para vestir otro, ¿no? Así es. Podría ser también por ahí pensando, sobre todo a largo plazo. Problemas endémicos como la informalidad. También hemos visto, sobre todo este último fin de semana, aunque no es un tema nuevo, pero sí la denuncia cobró actualidad, el tema de la minoría informal en el Parque Nacional de Huascarán. Precisamente hablamos del Pastor Uri, ¿no? Así es. En la misma región. ¿Qué tanto y qué tan agresivas son estas actividades y sobre todo la capacidad de intervención que tiene, no sé, el gobierno, las autoridades? Porque estamos hablando también de otros conflictos, ¿no? Como la propiedad privada, la intangibilidad. Pero, ¿qué tanto está afectando este tipo de acciones? Bueno, el efecto en general de la minería es bastante grande en el ambiente. Eso lo saben todos quienes trabajan en minería, saben que la minería es una actividad que genera efectos, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Las empresas más grandes son objeto de fiscalización por parte del Estado. Ellas tienen que cumplir estándares y normas muy precisas. La discusión está en la actividad que realizan estos informales, donde el Estado ya no llega, no es capaz de exigir siquiera el cumplimiento de estas normas, no es capaz de exigir el cumplimiento de un estudio de impacto ambiental y mucho menos de un programa de ecuación y manejo ambiental. En ese sentido, sus efectos son aún más perniciosos. Pero esta minería ilegal o informal, como algunos lo llaman, tiene que ver también con la escasez de posibilidades de trabajo y de fuentes de ingreso para poblaciones pobres. Entonces, la mirada y la solución tiene que ser integral, pero definitivamente tiene que ser también urgente. No podemos pasarnos 5 o 10 años más discutiendo sobre los efectos perniciosos de esto en la Amazonía. El caso de Madre de Dios es clave, pero en los Andes, donde justamente están los glaciares, donde se generan las lluvias que alimentan a los ríos de la costa, esa actividad puede resultar tremendamente perniciosa y cuando intentemos reaccionar, si seguimos demando, puede ser muy tarde. ¿Qué reflexiones nos deben dejar estos encuentros mundiales, como la COP 20, teniendo nosotros problemas tan específicos, tan latentes y tan nuestros? Porque no es un tema solo mundial. Hoy también la colectividad está logrando toda una movilización. Solo falta llevarlo a la práctica. Así es. Creo que uno de los mayores efectos o resultados de reuniones como estas puede ser el que dejemos de mirarnos el ombligo, como se dice, para mirar qué pasa en el mundo. Y en ese sentido ver que lo que nos pasa a nosotros tiene, en parte, es el resultado de lo que pasa en el mundo, pero donde también nosotros, por estos problemas que hemos mencionado, hace unos instantes nosotros también tenemos alguna responsabilidad, a nivel económico, pero también a nivel doméstico. Entonces, creo que nos va a servir a todos para ver que hacemos parte de un mismo planeta y que todos tenemos en esto algún tipo de responsabilidad. Por supuesto, unos más, estamos hablando de los países industrializados, que son en buena medida los que han generado a lo largo de este último siglo, o un poco más, el problema del calentamiento global, pero también nosotros, que aportamos, en el caso del agua, cuidándola, contaminándola, echando basura a los desagües, esperando que el mar se encargue de purificar nuevamente el agua, y ya vemos que eso nos pasa a la factura. Y además, porque hablamos de esto no solo como una movida ambiental, como el hecho de generar conciencia, tocó una palabra clave muy importante, el impacto económico, ¿no? Hablar, por ejemplo, de pérdida de glaciares, no solo se queda en el deshielo, en la pérdida de superficies, sino también el impacto que tienen otro tipo de actividades, sobre todo la económica, turística, vemos el caso del Pastor Uri. Claro, turística, los turistas ya no van a ir a ver, como comentábamos hace un rato, ya no van a ir a ver los nevados, sino van a ver qué pasó con los nevados. Pero las implicancias económicas son muy grandes. Por ejemplo, en la agroexportación, acabamos de inaugurar Olmos, ¿qué va a pasar cuando la cantidad, la disponibilidad de aguas para la costa disminuya? Obviamente, dejaremos de tener esos cultivos de exportación, tendremos que dejar de lado cultivos que demandan mucha agua, como los espárragos, por ejemplo, y eso tiene un costo, sustituir cultivos o dejar de hacer determinadas actividades... Menos atractivos, quizás. Menos atractivos, pero también menos cantidad de agua para la generación de energía a partir de la caída del agua. Entonces, los efectos son muy grandes y ahí los economistas ambientales están haciendo cálculos también de lo que implica dejar de hacer, dejar de tomar medidas de mitigación y de adaptación para nuestra economía. Entonces, hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Y quizás muchos de esos efectos no los sentimos ahora. Así es, los sentiremos en unos pocos años. Pero dentro de algunas décadas, a futuras generaciones, de todas maneras, van a ver este impacto terrible. Muchas gracias por estos comentarios. Bueno, tremendo reto también que nos compromete a nosotros como ciudadanos. El señor Laureano del Castillo nos acompaña esta mañana, el director ejecutivo del Centro Perano de Estudios Sociales. La pérdida de glaciares nos toca directamente. Vamos a hacer una pausa, 10 y 23. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más.